¿Cómo es la vida de un chico afeminado en mi país? Bueno, en México, ser un chico afeminado, un chico fanboy, pues... A lo mejor todavía no es mucho... No es tabú, ni tampoco es muy raro, pero ha estado siendo muy aceptado últimamente ser un chico afeminado. Femboy, ¿no? En México. Es curioso porque a los chicos que se ven muy afeminados en este país, se les ve, pues... Con muchas parejas. Se les ve ganando bien, se les ve vistiendo bien. O sea, son chavitos que les va muy bien porque encuentran parejas muy, muy adineradas. Entonces, en mi país, ser un chico femenino es sinónimo como de casi, casi encontrar su hogar de allí. Cuando vas por zonas exclusivas como no sería Carso, Mazarik, entre otras como la Roma, la Condesa y cosas así, Sueles ver a muchos chavitos con parejas, ya sean chavos, señores o adultos. Entonces, en este país, si es muy común que los veas, porque obviamente los buscan mucho, los chavitos. Hay mucha competencia últimamente porque ya, como vieron que deja mucho dinero ser un fanboy, ser un transvesti, un jovencito afeminado. Deja mucho dinero. Pero, pues, muchos están saliendo a más a la luz. Cada vez hay más trans, cada vez hay más fanboys, cada vez hay más chicos femeninos. Porque están viendo que hay mucho dinero de por medio. Y que mucha gente paga mucho dinero por estar con ellos. Debido a eso, ha habido mucha competencia, ha habido mucho, mucho, nuevos femeninos. Ha habido muchos. Y, bueno, la competencia crece y crece y crece y crece. Y muchos están saliendo muy bonitos y así. Aquí no es mucha la discriminación. Obviamente, pues, como en todos los países siempre hay algo o algo así. Pero, créeme que no, no hay discriminación. Al contrario, te miran mucho, se fijan mucho en ti. Incluso cuando están con sus novias o sus esposas, aún así se te quedan mirando. Ser un chico fanboy en la Ciudad de México es bonito. Porque todo el mundo te trata bien. Y si trabajas de escort como yo, vas a mansiones, a lugares y conoces tanta gente de dinero. Tantas cosas bonitas que te va a llegar a pasar. Vas a ir a hoteles de lujo. Vas a ir a muchas cosas. Te van a comprar muchas cosas. Te va a ir cinco estrellas. Ajá. Entonces, no tengas miedo de ser tú. Al contrario, si eres un chico femenino o un transvesti, un trans. Vamos, créeme, la Ciudad de México te va a ir de lujo. Vas a vivir muy bien. Vas a estar rodeado de mansiones, de chicos millonarios, carros de lujo. Y te van a estar comprando muchas cosas porque somos, ahorita lo que sale de moda, y somos, como creo, más hot. Entonces, pues es bonito, es bonito ser un chico femenino. Bastante bonito. ¿Verdad, Pop? ¿Verdad, Pop? Lo que word es lo que se estábamos haciendo atrás. Bueno, eso se está haciendo. ¡Verdad, ¡Verdad! ¡Verdad! Utilidad, ¡Verdad! ¡Gracias!